¡Suscríbete! ¡Por el medio de la calle! ¡Hacelo! ¡Si no, no lo ves! ¡Por el medio de la calle! ¡Eso! ¡La veo bien! ¡Y ahí elegís! ¡Buenísima! ¡Eso! ¡Hip-ip! Cambia de ritmo ¡Aumenta la velocidad! ¡Sube! ¡Bien! ¡Aca la velocidad final! ¡Bien! Cambia de ritmo ¡Sube! ¡Conducí! ¡Conducí! ¡Bien! ¡Lueve! ¡Ava! ¡Tiene gol! ¡Tiene gol! ¡Tiene gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso!